Aquí mismo A la parrilla Aquí mismo A la parrilla Aquí mismo A quemarles las patas A mi señal Aquí mismo A la parrilla Vigilando aquí Aquí mismo A quemarles las patas A la parrilla Aquí mismo A la parrilla A quemarles las patas A la parrilla A la parrilla A quemarles las patas A la parrilla 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 A la parrilla